¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Mejor me quedo acá! ¡Mejor me quedo acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un aéreo le pude ganar, mira ahí va con los aéreos Bien, está ali ahí entreguiéndose Le va poco a poco, Rally, en los dos puños Tiene otro a leer, a pobre... ¡Oyelo! ¡Socofo! ¡Quema a ese niño! ¡Quema a ese niño hasta que no vuelva! ¡Oh, nada! Y ahora que está quemando el NES Viene ahí Simi que regresa ahí Con las complicaciones que le metí a Brian Zeta ¡Ese, ese, 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 el FAL estuvo bien cerca! ¡Oy! ¡Excelente, hombre! Muy bien, aparte, Brian tiene máximo Rage, mucho cuidado Un front smash en 30% o muere NES ¡Oy! ¡Ojo, lo llevo ahí muy lejos! ¡Ay, la situación! ¡Uy, uy, uy, uy! Llevo ahí porque ya tiene menos en mitad ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se equivocó! Situación difícil Ok, muy fastball ¡Ah, vamos a seguir! ¿Por qué va? ¡Ah! ¡Eso va a ser todo, señores! Buen Out of Shield Bakker Y Simi de una manera muy notable Ganando 2 a 0 a Brian ¡Qué buen NES! Sí, no por nada Tienen considerado como el mejor NES del país Señores, y pues...